A menudo me recuerdas a alguien Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia me devora la impaciencia Me pregunto si algún día te veré Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de ti El teléfono es muy frío Tus llamadas son muy pocas Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos poquito a poco Dame tus manos, siente las mías Como dos tiempos, Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia A menudo me recuerdas a mí La primera vez pensé que se ha equivocado La segunda vez no supe qué decir Las demás me dabas miedo Tanto loco que andas suelto Ahora sé que no podría vivir sin ti Por favor Por favor Dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida Sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos Vamos a vernos Vamos a vernos poquito a poco La de tus manos, siente las mías Como dos tiempos, Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia A menudo me recuerdas a mí